Loca Loca, te llaman tus amigos Que solo son testigos de tu liviano amor Loca, te saben de tormento Ni que remordimiento se oculta en tu interior Tú tienes con alegría que disfrazar tu tristeza Y que hacer de tu cabeza las pesadillas huir Tú tienes que ahogar en llanto la pena que te demora Cuando tu corazón llora Tus labios deben reír Loca, te llaman tus amigos Que solo son testigos de tu liviano amor Allá muy lejos, muy lejos Donde el sol cae cada día Un tranquilo galafía Y en el hogar nos viejo La vida y su encanto era Una muchacha que huyó Sin decirles donde fuera Esa muchacha sos vos Hoy no existe ya la casa Hoy no existen ya los viejos Y la muchacha morir lejos Sufriendo la vida pasa Y al caer todos los días En aquella tierra el sol Caen con él tus alegrías Y muere tu corazón Y muere tu corazón